Oye, Gloria, vengo, pinconteada. Gloria, ¿por qué te vas a ver aquí en este momento? ¿Temes que la FGR vaya por ti? ¿Ya qué viniste el refuerzo? ¿Por qué piensas, Gloria, que te negaron el amparo? Hace una semana se dio a conocer que la cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez estaban siendo investigados por parte de la Fiscalía General de la República ante esta situación. La intérprete tramitó un amparo legal, pero ahora se ha filtrado que este documento ha presentado algunas omisiones. Si estas omisiones no se corrigen lo antes posible, Gloria Trevi y su esposo definitivamente irían a las instalaciones de la policía. Hace algunas semanas, a través de diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que Gloria Trevi y su esposo supuestamente habían utilizado sus empresas en Estados Unidos para evitar pagar más de 400 millones de pesos en impuestos. De igual manera, al parecer, podría existir un vínculo con operaciones de procedencia desconocida. La jueza asignada a este caso es Luz María Ortega Tlapa. Ella es la titular del juzgado octavo de distrito en la Ciudad de México. Se acaba de dar a conocer que esta jueza rechazó la solicitud de amparo por parte de la cantante. Precisamente por las inconsistencias que existen en el documento, la oportunidad de ampararse está en la cuerda floja. Aún así, el equipo legal de Gloria Trevi tiene la oportunidad de aclarar a tiempo estas observaciones. Debido a estas, la petición ya fue rechazada. La cosa es que los abogados de Gloria Trevi no presentaron ni compartieron antecedentes del caso. En el documento ni se menciona cuál es el acto que ellos están reclamando. Así como tampoco mencionaron a qué autoridades se les atribuyen los hechos. Ahora, lo que tiene que hacer el equipo legal de Gloria Trevi es completar esta documentación a tiempo. Así la jueza lo podrá aprobar, lograr el amparo y Gloria Trevi con esto podrá llevar el proceso de investigación en libertad. De lo contrario, ella deberá de hacerlo adentro de las instalaciones de la policía. A través de medios de comunicación, recientemente se dio a conocer la siguiente información. En su demanda, Gloria Trevi solicitó la protección contra cualquier orden de apreciación emitida por alguno de los cinco jueces del control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte. El 8 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en la Fiscalía General de la República a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 millones de pesos. Entre estas cuatro personas se encuentra la cantante Gloria Trevi, contra quien se pidió iniciar una investigación. Solo por el presunto delito de defraudación fiscal, ninguno de los delitos que se solicitó investigar ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que se pueden enfrentar en libertad. Tras conocer los señalamientos que están en su contra a través de sus redes sociales, Gloria Trevi difundió un video donde quiso mencionar que todo su dinero lo ha ganado de una manera limpia. Aún así, la Unidad de Inteligencia Financiera piensa que todas las personas involucradas utilizaron sus respectivas empresas para triangular estos recursos. Hasta este momento el caso continúa, por lo que muy pronto deberá de haber una nueva actualización para ver si el equipo legal de Gloria sí completó el amparo de forma correcta. Esto fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.